En este 2024 se realizará la felicitación de las chiapanecas, en la que cientos de mujeres vestidas con el tránsito representativo de Chiapas desfilarán y llenarán de color las calles de Chiapas de Corzo. Les esperamos por favor el 14 de enero, es una fiesta familiar, es una fiesta religiosa. A la una tendremos ahí en la plaza del Parachico donde hasta ahora nos reciben tan amablemente, muchas gracias. Habrá una celebración religiosa, después iniciaremos con el baile ahí, saldremos a las 4 de la tarde de la plaza del Parachico rumbo a nuestra plaza de armas donde por primera vez haremos la danza de la chiapaneca al vicario del San Sebastián. En 2016 esta iniciativa surgió porque las mujeres que participaban en los recorridos y anuncios deseaban tener un día especial en que solo salieran las chiapanecas. Año con año ha ido creciendo y desde el año pasado se instauró el 14 de enero como Día de las Chiapanecas. Muchos saben que teníamos ya años buscando este reconocimiento, yo les decía que éramos las olvidadas de la fiesta, porque había días de las Chultas, del Parachico hasta Día de la Tuzcleca, pero la chiapaneca no tenía día. El 14 de enero se hacen las enramas en las tres capillas, ese día por la tarde también es muy importante mencionar la felicitación de las chiapanecas que salen de San Antonio Abad, plaza del Parachico y llevan la felicitación a la casa de San Sebastián Marcos. El Día de la Chiapaneca, como también es conocido, es una fecha que en los últimos años fue añadida al calendario de actividades tradicionales de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Es que hoy 14 de enero, hoy ya está instaurado, lo acaban de anunciar hace unos momentos, el Día de la Chiapaneca. Ya había Día del Chultá, ya había Día del Parachico, pero todavía, todavía no se anunciaba, más bien no estaba instaurado el Día de las Chiapanecas. Y justamente hoy, este contingente de aproximadamente 600, e incluso podríamos contabilizar hasta mil chiapanecas, salieron a recorrer las calles de la colonial ciudad. Después de este día, el 15 de enero, tendrá lugar el primer Día de Parachicos en honor al señor Esquipulas, y el 17, en la celebración de San Antonio Abad. El 15 de enero, el primer Día de los Parachicos, visitan las tres capillas de San Antonio Abad, ofreciéndoles en la Plaza del Parachico la tradicional comida de puerco con arroz. El 17 de enero, el 17 de enero, en la madrugada, la entrada de los bucarios y las mañanitas en las respectivas capillas, y se realiza la tradición venta de Pepita con Tazajo, a partir de las 5 de la mañana. Pa'alerta Chiapa, erichandami.